Ves a tu vecino en su driveway cada fin de semana, cargando su SUV en camino a otra aventura. No te pierdas la diversión esta vez, porque Spec Buick GMC tiene las mejores ofertas de guerreros de fin de semana. Maneja un nuevo O-Wheel Drive Multiterreno 2020 con un ahorro total de $6,467. O salve a lo común y maneja más lejos fuera de la carretera. En una atrevida 2020 cierra $1,500. Ahora con $9,021 de descuento de MSRP. Sé el guerrero de fin de semana como tu vecino hoy. A visitar Spec Buick GMC en la esquina del 395 y la Clearwater. Spec Buick GMC, una tradición automatriz familiar desde 1912. Spec Buick GMC, una tradición automatriz familiar desde 1912.